Hoy te mostraremos 3 blusas perfectas para ir a la oficina La blusa rocío es ideal para una reunión, te ayudará a lucir elegante y poderosa La blusa batalla es muy delicada y sutil, perfecta para tu día a día Y la blusa mariana es una clásica y partada, los boleros tienen un toque muy especial y elegante Cuéntanos cuál es tu favorita ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo combinar el color verde en tus outfits? Blanco y verde, transmite seguridad y tendrás un look muy estilizado Negro y verde, es un look con mucho poder, lucirás elegante y sofisticada Nude y verde, son colores que contrastan, transmite confianza y serenidad Rosa y verde, para un look más arriesgado, te verás con mucho estilo Cuéntanos qué combinación te gustó más Combinación de color para tus outfits Nude y negro, es una combinación de colores neutros, puedes jugar con diferentes prendas y estilos Azul y blanco, es una combinación muy sofisticada, transmitirás tranquilidad y confianza Negro y moca, es una combinación muy sobria, irás a la fija para cualquier ocasión Blanco y negro, es el match más confiable, puedes arriesgarte con estampados para darle un plus a tus outfits Nude y negro, es una combinación muy sofisticada, te verás con mucho estilo